William Morton fue un dentista estadounidense nacido en 1819. Es reconocido como el inventor de la anestesia, un gran avance en la medicina que permitió disminuir el dolor en procedimientos quirúrgicos. En 1844, Morton experimentó con éter para adormecer a un paciente antes de extraerle una muela. El experimento fue un éxito y pronto comenzó a usar la anestesia en sus prácticas dentales, cambiando la forma en que se realizaban los procedimientos médicos a nivel mundial. A pesar de algunos conflictos legales sobre los derechos de propiedad intelectual de la anestesia, Morton dejó un importante legado en la medicina por su impacto en el tratamiento médico moderno. Falleció en 1868 a los 49 años.